Repasemos el marcador del partido del viernes y los encuentros que se jugarán este sábado en la Liga Hypermotion. El viernes se jugó el Córdoba 2 Deportivo de la Coruña 0 victoria del equipo. Andaluz la primera que consigue la temporada gracias a dos goles en las partes finales de cada una de las partes del partido. El Deportivo de la Coruña también tuvo sus ocasiones pero Carlos Marín estuvo muy inspirado en la portería de un Córdoba que jugó bien, que tuvo bastante dominio pero que también se vio exigido por las peligrosas ocasiones del Deportivo de la Coruña. Al final 2 a 0, primera victoria del Córdoba en la presente temporada. Para este sábado cuatro partidos para empezar a las 3 y cuarto la Canaria, 4 y cuarto Peninsular e Ibar Tenerife en el estadio de Ipurú, al equipo armero que tratará de continuar en zona de playoff de ascenso mientras que el Tenerife busca su primera victoria al cuadro blanqueazul. Es colista esta semana, vio como corredera se marchaba del club, el entorno blanqueazul está bastante crispado con la figura del máximo accionista Miguel Ángel Garrido y veremos si por fin llega un resultado que calme un poco las aguas en el entorno blanqueazul. Eibar Tenerife en Ipurú va a un estadio donde el cuadro tiene el feño y lleva muchas temporadas sin ganar. A la misma hora se juega en el ciudad de Valencia el Levante Eldense. El Levante que también quiere continuar en la parte alta de la tabla como la sociedad deportiva Eibar y el Eldense quiere buscar una victoria fuera de casa que le permita acercarse también a esa zona noble de la tabla clasificatoria. Recordemos que la pasada semana el Eldense logró una victoria importante por un gol a cero contra el Almería. A continuación a las 6 y media de la Peninsular, 5 y media de la Canaria, otros dos partidos. Para empezar, duelo del norte, Racing de Santander, Sporting de Gijón. Dos equipos que están con la flecha hacia arriba, la Sporting de Gijón que viene de ganar el terbiostoriano Oviedo y el Racing de Santander que ha ganado en sus dos últimos partidos que lo jugó fuera de casa, en el Tartiere y en el Helio Oro. Veremos si el Racing de José Alberto firma la tercera consecutiva o si el Sporting es capaz de asaltar el estadio del Sardinero donde el Racing ha empatado los dos partidos que ha disputado hasta el momento. Y para terminar el sábado, a las 6 y media de la Peninsular, 5 y media de la Canaria también, Málaga Club de Fútbol, Sociedad Deportiva Huesca, el equipo de la Costa del Sol que buscará intentar dar una nueva alegría a su afición que seguramente abarrotará nuevamente la Rosaleda ante una sociedad deportiva huesca que la semana pasada perdió su primer partido pero que aún continúa en zona de ascenso directo a primera división. Estos serán los partidos del sábado, ¿qué esperas de ellos? Coméntanos, dale me gusta y hablemos del fútbol de plata.